El padre Militón Chávez, un sacerdote muy querido en la comunidad tucumana y en los alrededores también de la región, recordamos que en los últimos años venía desempeñándose como obispo de Añatuya, en Santiago del Estero. Se ha conocido que el Papa Francisco nombró al padre Militón Chávez, José Militón Chávez, como obispo coadcutor de Concepción, de la Santísima Diócesis de Concepción. Monseñor Chávez, de 62 años, era hasta el momento obispo de Añatuya. La decisión se habría tomado por una cuestión de salud del padre Militón. Va a colaborar con el gobierno pastoral de Concepción, con su actual obispo diosesano, Monseñor José María Rossi, de 74 años, y eventualmente lo sucederá en esta sede episcopal. El nombramiento del traslado de Monseñor José Militón Chávez fue dado a conocer, como es práctica en forma simultánea en Roma y en Buenos Aires. Aquí lo hizo a través de la agencia AICA, el encargado de negocios interinos de la Anunciatura Apostólica, Monseñor Alexan Rainia. Consultamos a Monseñor Carlos Sánchez, arzobispo de la Diócesis de Tucumán, sobre este nombramiento. La designación del Monseñor Padre Militón como obispo cuadrutor de Concepción nos llena el corazón de alegría, justamente por eso, porque es un tucumano, aquí también en Tucumán, para poder ejercer su pastoreo, junto al Monseñor José María Rossi, ¿no? Tiene tiempo que estos meses que le quedan para poder caminar juntos, ¿no? Yo creo que la idea es esto y el deseo es este, que caminemos juntos como iglesia que peregrina en Tucumán para poder anunciar la buena noticia del reino del Señor. Y qué importante que crezcamos en fraternidad, que podamos vivir esta experiencia de comunión cotidianamente, en cada una de nuestras comunidades, nuestras parroquias, nuestras capillas, nuestros colegios, nuestras instituciones, pero que como argentinos también caminemos juntos para hacer presente el reino del amor, de la justicia y de la paz en nuestro querido Tucumán. Que Dios los bendiga infinitamente y nuestra Madre la Virgen los proteja.